¡Hey yo! ¿Qué onda? El Mr. Meta, yo de nuevo aquí en el Minecraft Pocket Edition Y bueno, nada chicos, venimos en la 0.9 y venga Vamos a jugar un mundito, esta vez les traigo un tutorial muy muy fácil de hacer, ya saben Es como correr en el Minecraft Pocket Edition para iOS Obviamente con un mod, necesitamos tener Cydia Y bueno, simplemente ven, a ir estudiando una vez hacia adelante Pero si le doy dos veces, pues tenemos el mod de correr ahora mismo Como lo teníamos antes De verdad que este mod está súper genial Yo les quiero preguntar si lo puedo usar en la serie de Mr. Lance Pero de verdad es que este mod de correr sí que está genial Ya que si le pulsamos una vez hacia adelante, pues simplemente camina Y si le pulsamos dos veces hacia adelante, pues va a correr, ¿ok? Y bueno, nada chicos, en la descripción les dejo el video de cómo se instalan los mods para iOS Y también les dejo la repo que necesitarán instalar, que es la de Siris Y bueno, nada chicos, aquí en la descripción se los dejo Ya saben, síganme en mi Facebook, en mi Twitter Y en mi Instagram Y pues si te gustó el video, like, favoritos y comentar Y nada, soy el Mr. Meta, yo, hasta la próxima Y yo Chau ¡Gracias por ver!